Sueño, dulce sueño Hay en mí cada vez que pienso yo en ti ¿Por qué tu amor me dejó tan solo una ilusión? Y solo un dulce sueño tengo yo Tú, tú no me quieres más a mí Y el amor que me tuviste lo perdí ¿Por qué tu amor me dejó tan solo una ilusión? Y solo un dulce sueño tengo yo ¿Por qué tu amor me dejó tan solo una ilusión?